¿Qué es la mesa redonda que vamos a tener a continuación? ¿Qué es la mesa redonda que vamos a tener a continuación? ¿Qué es la mesa redonda que vamos a tener a continuación? ¿Qué es la mesa redonda que vamos a tener a continuación? A mi izquierda tenemos a Ana Muñoz, que pertenece al Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. A mi derecha está Julio Amerino, del Servicio de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León. Y a la derecha del todo tenemos a Jorge León Gustá, del Consejo Superior de Evaluación del Departamento de Enseñamiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente a los cuatro. Esto es una mesa redonda, pero perfectamente pudiéramos haberlo designado como un conversatorio, porque queremos que sea precisamente eso, una conversación. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a plantear una reflexión o los cuatro van a plantear una pequeña reflexión sobre el estatus quo en sus comunidades y a partir de ahí iré planteando preguntas y se desarrollará una conversación a la que, por supuesto, también estáis invitados a contribuir, a participar. No vamos a dejar el turno de preguntas para los últimos diez minutos, sino que queremos escucharos, porque al final y al principio, ¿verdad?, pues sois vosotros los que estáis enseñando en los centros educativos de estas cuatro autonomías y de todas las demás. Entonces, es importante escuchar vuestra voz también a lo largo de las dos próximas horas. Entonces, bueno, que no quiero hablar mucho, prefiero que habléis vosotros y que hablen los asistentes. Yo quisiera comenzar esta ponencia, esta mesa redonda de la tarde, este conversatorio, preguntándoos a los cuatro, bueno, qué iniciativas se llevan a cabo en vuestras comunidades autónomas, en vuestras consellerías, en vuestras consellerías, en vuestras consellerías, en vuestros departamentos, en aras de la mejora de la competencia lectora y del fomento de la lectura. Entonces, bueno. ¿Se me oye? Bien, desde Cataluña la competencia lectora es un elemento clave y fundamental del desarrollo curricular de los cursos, tanto en primaria como en secundaria. Porque el currículo que se ha establecido desde el departamento ya se articula a partir del trabajo con las competencias. Se han desarrollado ya desde el año 2015, se desarrollaron doce competencias divididas en cuatro ámbitos, que son el ámbito de la comprensión lectora, el ámbito de la expresión escrita, el de la comunicación oral y la dimensión literaria. Además, estos cuatro, cada uno establece tres niveles, tres competencias básicas que se van a ir desarrollando en sus diferentes niveles. Están colgados en internet, los podemos ver de manera que cada uno de estos, este es cada una de las competencias y tiene un desarrollo progresivo a modo de rúbrica que luego permitirá la evaluación que ya veremos cómo se articula. Estas competencias, por tanto, es lo que se desarrolla en cada uno de los cursos, desde primero a cuarto de la ESO y también de primero a sexto de primaria. Lo que pasa es que yo me centro sobre todo en secundaria porque es mi ámbito de actuación. Pero bueno, cada curso establece cómo se va a trabajar cada una de las dimensiones, la competencia lectora, la expresión escrita, la competencia literaria. Además, añade tres actitudes, entre ellas, la principal de todas, una de las actitudes que se ha de fomentar es el hábito lector, que es el elemento fundamental. Una vez establecidas estas competencias, el currículo se desarrolla en 23 contenidos clave, que son los contenidos que queremos que se trabaje en el aula, dependiendo siempre de la competencia que se esté trabajando. Me explico rápidamente. En este otro diagrama, yo no lo he puesto aquí para agilizar, pero si no se entiende me lo decís. Aquí tenemos las doce competencias, las tres primeras están aquí y entonces se van estableciendo cada uno de los contenidos clave que se quiere que se trabaje. Evidentemente, en la competencia lectora se trabaja comprensión literal, interpretativa y valorativa, por un lado, las estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura, y después las estrategias de búsqueda, investigación de materiales, de internet, uso de buscadores, etcétera, etcétera. Como que esto se va trabajando de manera secuenciada y progresiva a lo largo de los cursos, es de suponer que el alumno irá trabajando progresivamente, irá adquiriendo esta competencia. Para responder brevemente, ¿es de suponer? No. Estableceremos la evaluación. ¿Cómo es esta evaluación? Ya en primaria se ha suprimido la evaluación numérica y se ha establecido la evaluación por rúbricas, en la que el alumno consigue el logro, no llega al logro, bueno, es que en catalán se llama a su limén, una catalana. Alcanza el logro, alcanza el logro, un logro suficiente, notable o sobresaliente, ¿vale? De esta manera tenemos ya como, no solamente como evaluar, sino que evaluamos cualitativamente este desarrollo. Esto es lo que se ha establecido en primaria. El curso que viene ya empieza en secundaria. De manera que, claro, aquí evidentemente supongo que a los profesores se les pide un esfuerzo más que no es fácil ni mucho menos, pero que también consigue hacer no solamente la evaluación numérica, sino la cualitativa, ver cómo el alumno va consiguiendo. Y por último, lo que puede resultar más novedoso es que esta evaluación no solamente es del resultado final, sino que lo que también se evalúa es el proceso de aprendizaje. No se evalúa al final, sino ver cómo el alumno va desarrollando esta competencia. De manera que vamos viendo cómo se desarrolla, si va evolucionando favorablemente o no va evolucionando favorablemente. Ya para acabar, la comprensión lectora no se considera una competencia exclusiva de las áreas lingüísticas. Recordemos que en Cataluña hay clase de catalán y de castellano, aparte de la de aranés en el Valle de Arán. Sino que la comprensión lectora también es responsabilidad y ámbito de evaluación de las otras asignaturas, porque es una asignatura, una competencia clave, considerada una competencia clave que debe ser analizada desde las otras áreas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna contribución al respecto? Yo soy de aquí, de la Comunidad Valenciana. Nosotros desde la Comunidad Valenciana, con respecto a la lectura, ahora mismo lo tenemos como un eje vertebrador de todo lo que es el sistema educativo. Como bien estaba diciendo Jorge en Cataluña, para nosotros la competencia lectora no forma parte únicamente de las materias, hablando ya exclusivamente del ámbito lingüístico, sino que tiene que estar como una transversalidad dentro de todas las áreas. Esto es lo que viene marcado automáticamente por el currículum. Y después, fuera de lo que es el currículum, a nivel, digamos, de gobierno, de consellería, nosotros tenemos diferentes actuaciones que van concretando un poco esa importancia y esa relatividad que tiene que tener dentro de todo el sistema, que es como, por ejemplo, el Plan Valenciano del Fomento del Libro a la Lectura, en el cual se establecen los canales desde los centros educativos, desde las administraciones, desde fuera de los ámbitos de la educación en las corporaciones locales, que es fomentar en todo momento lo que es el ámbito de la lectura, concretamente. Luego tenemos, a nivel normativo para centros, el Plan de Fomento de la Lectura, que establece muchos apartados en los cuales se intervienen el alumnado, intervienen los docentes, intervienen las familias, intervienen las sampas, intervienen corporaciones locales. Es decir, de alguna manera lo que se intenta es dar sentido a esto de la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura final, como ya os habrán dicho muchas veces en este curso, es súper importante a la hora de que el alumno, en este caso, vaya adquiriendo unas competencias a lo largo de su vida educativa y que luego continúe el proyección en la vida profesional más adelante. En ese sentido, desde la propia consellería, nosotros aportamos diferentes planes, aportamos material, aportamos recursos personales. Hay un plan, que es el Plan de Actuación para la Mejora, que es el que lideramos dentro de la Subdirección de Innovación. Y en este Plan de Actuación para la Mejora, respetando siempre lo que es la autonomía de centro, porque al final los centros son los que realmente conocen cuál es la realidad que tiene el alumnado, cuál es el punto en el cual más atención se necesita dentro del centro. En este sentido, hemos dado un marco normativo para que los centros tengan libertad y tengan docentes para poder desarrollar todos esos proyectos que tenemos en mente y que nunca llegamos a desarrollar, porque no tengo horas, lo tenemos todos ahí. En este caso, desde la consellería, los centros han puesto en marcha este año, este curso actual, 406 actuaciones. Si tenemos en cuenta que solo hay 1.700 centros, representa un porcentaje muy alto de actuaciones con respecto a fomento de la lectura. En este sentido, hemos aportado, no solamente para eso, pero sí para otras actuaciones, más de 1.500 docentes al sistema. Solamente para actuaciones en el sentido de mejora, dentro de la mejora, 500 actuaciones para el tema de fomento de la lectura. Y, por otro lado, dentro de lo que es ya la formación del profesorado, se han abierto dos caminos. Un camino que es el de itinerario de formación de las competencias, que creo que ya hemos compartido también en algún momento. Se formó inicialmente en un itinerario de competencias para que los docentes, de alguna manera, nos impregnáramos un poquito de qué es esto de la competencia. O sea, que estoy hablando de hace cinco años, un concepto que nos pilla un poquito de lejos cuando estábamos hablando de contenidos, de procedimientos, de actitudes. Cambiar de ese paradigma al paradigma de las competencias cuesta un poquito. Entonces, en ese sentido, se habilitó lo que era el itinerario en formación en competencias, al cual se apuntó mucho profesorado de la comunidad. Y, actualmente, cada año, ya desde mi departamento, propiamente, nosotros nos encargamos de las evaluaciones, concretamente, formamos cada año unos 150 docentes para que colaboren con nosotros a elaborar las pruebas de evaluación. Estas pruebas de evaluación, evidentemente, aquí, en este sentido, un punto muy importante y muy fuerte es, precisamente, la formación para que los docentes sepan canalizar todo el tema de la competencia lectora, sobre todo el tema de la evaluación. Si no sabemos evaluar, difícilmente sabremos enseñar. Entonces, lo que intentamos es, a través de la evaluación, de alguna manera, reflexionar o hacer reflexionar a los docentes sobre el camino metodológico para conseguir esa finalidad. Ese es un poco el estigma. Lo que no evaluas no lo conoces, si no sabemos evaluarlo no sabremos conocerlo. Esa es un poquito la idea. Y, luego, fuera ya de lo que es el ámbito de los centros, pues tenemos, desde la propia dirección general, todos los años se hace una jornada, se llaman los edusionas, y en estas jornadas hay unas exclusivas, cada año se han hecho una exclusiva sobre la competencia lectora. Se hizo una en el 16, se ha hecho otra en el 17. Y ahora, para el noviembre de este año, que estáis todos invitados, se va a hacer un simposio sobre lectura, el día 16-17 de noviembre, también para dar a conocer la importancia de la competencia lectora y cómo los docentes podemos trabajar todo el tema de la competencia lectora dentro de los centros. Que, al final, es lo que nos hace falta. Herramientas para poner en marcha todos estos procedimientos y mecanismos dentro del centro. Porque es muy fácil la teoría, desde aquí, además, es muy fácil plantearla, pero, luego, el problema es cómo trasladamos esa teoría a las aulas. Y, luego, ya por finalizar la intervención, tenemos también, intentamos rescatar a los escritores más representativos valencianos y escritoras, y, actualmente, hay funcionando en Sueca una aula-museo, que es la Casa de Joan Fuster, que es un escritor valenciano bastante relevante en este sentido. Y, bueno, pues ahí se expone toda su biblioteca, que es una biblioteca bastante grande de libros, su producción, y, luego, hay un aula en la cual se pone en marcha toda la vida de Joan Fuster, cómo Joan Fuster, a través de la lectura, ha conseguido ser escritor. Es decir, no es escritor y luego se dedica a la lectura, sino al revés, se ha formado a través de las cantidades de lecturas que se ven allí, que son una habitación enorme, toda llena de libros, una biblioteca, como si fuera una biblioteca de las que vemos en, de estas de armarios, corredores y demás, pues esa es la biblioteca que tenía él, evidentemente no con armarios, estamos hablando de hace unos cuantos años, pero sí que le damos esa importancia que tiene la lectura, al final lo que hace es conseguir que seas capaz de hacer muchas otras cosas. Bueno, pues todo esto es lo que, a grandes rasgos, ponemos en marcha desde la curia. Bueno, tomamos nota, Pedro, del 16 y 17 de noviembre, para darnos cita nuevamente a Valencia. Julia, ¿querrías comentar tú algo? Sí, simplemente quería aportar, es un minuto, y un poco a nivel muy general, cómo planteamos el tema de la competencia lectora en Castilla y León, a nivel muy general, porque luego creo que tendré tiempo para contar alguna cosita más. Nosotros en Castilla y León, desde hace ya mucho tiempo, tenemos normativa específica, no sé si aquí hay algún profesor de Castilla y León, normativa específica donde todos los centros que imparten educación infantil, primarias y secundaria, públicos y concertados, tienen que elaborar su plan de lectura de centro. Anualmente lo incorporan en la PGA y después, a final de curso, elaboran una memoria, un informe de evaluación final que incorporan también en la memoria final de centro. A partir de aquí, nosotros lo que hemos hecho como Consejería de Educación es elaborar un plan de lectura, un plan de lectura que realmente es un documento facilitador para que el profesorado pueda elaborar sus planes de lectura de centro. Es un documento que además no está editado en papel, únicamente está en la web de Fomento de la Lectura, es decir, que todos podéis acceder a él. Es una especie de bibliografía complementaria, mayoritariamente práctico, que lo que hacemos es dar, a partir de una pequeña explicación teórica, lo que hacemos es dar ideas, dar estrategias y, sobre todo, ofrecer un montón de recursos, recursos además, y es algo fundamental para nosotros, para trabajar la lectura desde todas las áreas y materias, porque el plan de lectura es un plan de centro, no es un plan de lengua y literatura, es un plan de centro y eso para nosotros es algo fundamental, es algo transversal. O sea, que lo que hacemos nosotros, vamos a decir, desde la consejería, desde la Administración, es intentar ayudar al profesorado a elaborar esos planes de lectura de centro que deben elaborar año tras año. Pues, para continuar dando voz a todo el mundo en la mesa, me gustaría concretar un poco más esta pregunta en relación con Canarias. Ana, entonces, bueno, los compañeros han expuesto estrategias y planes de sus consejerías en aras al desarrollo, en la competencia lectora, pero a mí me gustaría vincular eso con… ¿De qué manera encontráis vosotros la relación entre la mejora y los resultados concretos, tangibles, en el conjunto y en el contexto de la animación a la lectura? ¿Cómo articuláis todo este proceso de identificación de las mejoras con el acometimiento de las mismas? Bueno, yo quiero empezar, antes de nada, saludando y saludando muy especialmente a las cinco personas que se han venido desde Canarias aquí, porque me parece que es muy bonito que crucemos el charco y queramos estar en estas cosas. Y sé que hay cinco, que además he tenido ocasión de saludarlos a todos, así que bienvenidos. Y además, me siento muy apoyada por ustedes y si quieren corregirme, levantan la mano y dicen, esto no sé yo. Bueno, con respecto a la pregunta, querría empezar diciendo, aunque enseguida entroncaré con lo que me pregunta, sobre la medición de resultados, sobre la evaluación de las líneas estratégicas que llevamos a cabo para la mejora de la competencia lectora, sí quería explicarles que, bueno, en este tema trabajamos en Canarias fundamentalmente bajo tres premisas. La primera de ellas es la transversalidad de la comunicación. Transversalidad que se nota no solo en el currículo, sino en el propio trabajo de los proyectos, redes, áreas con las que se trabaja la innovación educativa. Este, que no van a ver, pero yo se los explico, sé que está muy lejos. Este es el diagrama de áreas, programas y redes de la Consejería de Educación para el fomento de la innovación. Ya les diré que también están organizados en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y que el centro, absolutamente, el que realmente los toca a todos es la comunicación. Entendida no solo como competencia lectora, sino desde un punto de vista global, lectura, escritura, oralidad, competencia informacional. Estamos en estrecha colaboración con la tecnología educativa, que es la que comparte Círculo con nosotros, y a partir de ahí, digamos que todas nuestras líneas tienen una ida y vuelta, están impregnando el resto de las líneas de innovación, que al fin y al cabo son líneas también de desarrollo curricular, como puede ser la educación para la salud, como puede ser el conocimiento y valoración de la cultura y la realidad canaria, entre otros muchos. Entonces, con respecto a esto sí, entroncamos con la segunda de las premisas, que sería que efectivamente todo lo que intentamos lanzar o coordinar desde la CEU, desde la Consejería de Educación y Universidades, tiene que ver con un anclaje curricular, tal y como pasa en Cataluña, como pasa en todas las comunidades autónomas, pero nosotros tenemos a gala el haber empleado mucho tiempo y mucha conciencia en hacer un modelo curricular que fuera útil, que fuera también transversal. Entonces, toda la innovación educativa en Canaria procura no olvidarse jamás del currículo, procura poder ser aplicada directamente en el aula y evaluada directamente por el profesorado con respecto al aprendizaje de su alumnado. Y en el caso de la competencia comunicativa, muy especialmente porque es muy explícita en todos los diseños curriculares de todas las áreas y materias con las que contamos. Por ejemplo, un área como en la educación secundaria, en las prácticas comunicativas y creativas, un área de libre configuración autonómica, que se ofrece en primero y en segundo de la ESO, en la que en docencia compartida participa el profesor de lengua, compartiendo en primero de la ESO con el de música y en segundo de la ESO con el de plástica, que hacen proyectos en torno a la comunicación y la creatividad fabulosos, o como emociones y creatividad en la enseñanza primaria. También el tercero de los principios sería el de servir de recurso y a la vez ofrecer cauces de difusión de lo que hacemos. Es decir, si hay algo que cada vez dejan más claro los docentes que están en el aula, es que tienen muchas ganas de que se vea lo que hacen, de que se vea que trabajan un montón y que consiguen con su alumnado productos fabulosos de su aprendizaje. Entonces, el servicio de innovación en Canarias y el área de comunicación en concreto ponen mucho cuidado en dar escenario para todas esas líneas. Por ejemplo, el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, del que probablemente luego hablaré un poquito más, o otro programa que tenemos que se llama Escribir como Lectores, el programa de Radio Digital Escolar. Es decir, que muchos que pretenden ser a la vez recurso y a la vez escenario de buenas prácticas y de intercambio entre docentes o nuestra red de bibliotecas escolares. Y esto entronca con que nuestro deseo es que, al margen de que desde este curso que ahora termina, tenemos en todos los centros educativos una persona referente para la mejora del plan de comunicación lingüística, para su mejora transversal, en realidad nuestro objetivo último es que la biblioteca escolar sea el corazón de toda esta mejora de la competencia comunicativa. Pero una biblioteca escolar en la que todos o todos los que quieran y puedan y convenzamos, se sientan partícipes para ello. Si entroncamos esto con cómo nos organizamos, diríamos que además de ese referente de plan de comunicación lingüística en los centros, que tiene horario lectivo para ello, muy poquito, pero luego tienen mucha valentía y mucho coraje y muchas ganas de mejorar y por lo tanto lo optimizan. Tenemos una red de centros de profesorados y en la cual no seríamos nadie. Entonces, todo equivale un poco al plan de formación del que estaba hablando, Pedro. Nuestra red de centros de profesorados garantiza un mensaje de ida y vuelta. Es nuestro eslabón con los centros educativos que al fin y al cabo son los que toman el pulso a cada uno de los centros y de las necesidades que son muy diversas. Imagínense en ocho islas la diversidad de intereses y de contextos que pueda haber porque tenemos ahí un mar precioso que a la vez nos une y nos separa. Entonces, bueno, de hecho tenemos aquí a dos asesorías del equipo de asesorías que son una auténtica maravilla en su relación directa y en lo que consiguen. Pues con todas estas cosas lo que hemos conseguido es mejorar muy por encima de la media española entre el 2009 y el 2015. En los resultados de PISA, si la media española, que ya es un gran dato, ha mejorado en 15 puntos, en Canarias mejoró en la friolera de 35 puntos. Y seguimos con ganas de hacerlo muchísimo más. Es decir, que para eso trabajamos. Y precisamente por eso nos importan los resultados. Nos importa pertenecer como servicio de innovación a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, porque eso nos permite estar cerca de los datos. No nos interesan datos individuales del alumno, no nos interesan datos individuales de los coles, no queremos un ranking, queremos datos del sistema, queremos saber cómo mejorar, queremos saber si en el camino que seguimos estamos mejorando o no. Entonces, desde el servicio de innovación sí se ve muy útil la evaluación externa, porque ese es el pulso para saber si lo que estamos haciendo al final se traduce. Lo que no queremos es que nuestras líneas de trabajo sean líneas medibles directamente, porque entonces los programas se parecerían mucho... Sí, ¿será eso? Se me acabó el tiempo y ya he hablado mucho. A ver. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues paro. ¿Hola? Llevaba un rato dando guerra, ¿eh? ¿Este también? ¿Este tampoco? A ver, ¿ahora tampoco? Bueno, continúo sin micrófono. ¿Se me oye? Yo tengo una voz ahí bien proyectada, yo creo. Retomo porque estaba terminando ya. No se trata de... En nuestra opinión no se trata de hacer líneas medibles que mejoren directamente nuestros resultados en las pruebas externas, porque eso sería como ensayar las pruebas externas. Y se entiende que las pruebas externas deben medir el resultado de lo que hacemos en el día de hoy en el aula y que no nos deben hacer sentir mejor o peor, sino tener más o menos ganas de mejorar. Entonces, en ese sentido, nuestras líneas no tienen que ver con tomar como principio la evaluación de diagnóstico y a partir de ahí desarrollar líneas, sino saber que tenemos esas evaluaciones externas para medir el pulso de lo que hacemos día a día. Y yo creo que he respondido a eso ahora. Los tengo agarrados. Gracias. Sobradamente, Ana. Muchas gracias. Y gracias por entrar al detalle y hablar de las evaluaciones, de la mejora de Canarias. En PISA 2015, España… Hablando solo de lectura. En este momento nos vamos a centrar en lectura. España mejoró en relación con la edición de PISA 2012. Veremos a ver qué nos trae PISA 2018. El año que viene, en diciembre, el 3 de diciembre, saldrá el informe internacional, saldrá nuestro informe nacional. Cabe ser optimistas. Hay que ser optimistas y pensar que la progresión va a seguir produciéndose. En la última edición, PISA 2015, en lectura, nos pusimos a la altura de Suecia, Dinamarca, Francia, Reino Unido, los Estados Unidos… Todavía lejos de mejoras muy notables de otros países, pero mejoras, fin y al cabo, igualmente en piso 2016. ¿Queréis comentar algún tema sobre evaluaciones de alguna autonomía? Pedro, igual tú. Con respecto a lo que está comentando Jorge de la evaluación, los resultados que tenemos en las diferentes pruebas, PISA concretamente, PILS o incluso las diagnósticas en las comunidades, por lo menos en la nuestra, sí que se ve, aprecia una mejora bastante evidente y bastante relacionada con la competencia lectora. Es decir, allá donde la competencia lectora ha mejorado, automáticamente ha mejorado el resto de evaluación de las diferentes competencias. En PILS, por ejemplo, como estábamos hablando, las internacionales, la relación entre la competencia lectora y la competencia matemática es de 0,6, es decir, una relación bastante buena, pero supera incluso en la parte de ciencia, es un 0,7. Si nos pasamos a la comunidad, a la comunidad valenciana, por ejemplo, por evidenciar un poquito esa relación entre la mejora de la competencia lectora con respecto a otras, esta mejora de la competencia lectora, en nuestro caso, ha tenido un impacto de más de 80 puntos de diferencia entre aquellos alumnos que dedican parte de tiempo a la lectura y fomentan la lectura y trabajan con libros y demás, en prácticamente todas las competencias medias, evidentemente más en unas que en otras, sobre todo se nota más en las competencias lingüísticas que en las científicas, pero sí en este sentido tenemos esas diferencias. Se aprecia incluso más en la primaria que en la secundaria. En la secundaria la relación, que desde PISA ya nos lo da, nosotros en la comunidad, por ejemplo, la competencia matemática está menos vinculada a la lectura que las competencias del ámbito lingüístico. En ese sentido… Bueno, hablando de evaluaciones, yo quería lanzar otra pregunta aquí, porque la evaluación PILS, como bien sabéis, después de los días aquí en este curso, se centra en alumnos de cuarto de primaria, habla de la lectura por placer y la lectura para adquisición y uso de la información. A mí me gustaría preguntaros aquí a los representantes de las comunidades autónomas si en la reflexión institucional, en todos estos planes de mejora, de la competencia lectora, del fomento y la animación a la lectura, se contemplan estrategias específicas para primaria y para secundaria en este tratamiento de la competencia lectora, o si es una cuestión mucho más global. Jorge, tal vez tú nos quieras… Bueno, evidentemente, los planes de lectura, en Cataluña también hay un plan lector, entonces allá es donde se han establecido unos niveles de lectura que son fundamentales. Por otro lado, también hay que mirar más o menos, veremos por dónde tenemos que tirar. A la hora de analizar los datos, quería comentar antes lo que habíais dicho. Nosotros hemos cruzado los datos de la competencia lectora, aquello que se dice. La competencia lectora es un elemento fundamental para el desarrollo de las otras competencias de la enseñanza. Es algo que siempre se ha dicho, un niño que no sabe leer exactamente cómo va a saber aprender en otros campos. Nosotros lo hemos… Es algo que se ha dicho, pero no se ha comprobado exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es cruzar los datos que tenemos de nuestras pruebas externas, de las competencias básicas, y hemos visto que aquellos alumnos que tienen unos resultados muy positivos, un logro de la competencia lectora elevada, sacan buenas notas, un buen logro en los resultados de las otras competencias, de la competencia matemática, de la científico-tecnológica. Y al revés, aquellos que sacan un mal resultado tienen un logro mucho menos desarrollado en los datos. Esto es lo que quería comentar al respecto de lo que habían dicho. Simplemente con esto que comentabas un poco, ¿no?, de las estrategias de primaria y de secundaria, si teníamos estrategias diferentes, desde Castilla y León, y yo creo que esto es algo un poco compartido, por lo menos no desde las consejerías, vamos a decir, Castilla y León es una comunidad amplísima, somos nueve provincias, tenemos una red de centros muy diferente, tenemos centros enormes, centros muy pequeñitos, centros… Bueno, una variedad muy importante. Por tanto, nosotros lo que hacemos desde la consejería es establecer unas estrategias generales, unas estrategias generales y son los propios centros los que, en base a su contexto, en base a sus necesidades, en base al alumnado que tienen, son los que, de alguna manera, determinan cuáles son las estrategias más adecuadas para ellos. No marcamos unas estrategias específicas para primaria, otras para secundaria. Es más, nuestro plan de lectura es un plan global. No busca hacer compartimentos estancos, no busca diferenciarlos, sino que busca un trabajo global de todas las áreas y de todas las etapas. Y en cuanto a los propósitos de lectura, que se habla de dos tipos de propósitos, sí que es verdad que PILS habla de dos. Nosotros, en Castilla y León, hemos tenido muy buenos resultados y sí que es verdad que hemos tenido algún resultado un poquito mejor en lo que es la lectura por placer. En nuestro plan de lectura hablamos no solo de esos dos propósitos, ¿no?, de la lectura por placer y de la lectura… No sé exactamente cómo hablan en PILS, se hablan de… De lectura por placer y para atención, ¿no? Nosotros, en nuestro plan de lectura, hablamos de cinco propósitos que debe tener la lectura, que es leer para aprender, es decir, la comprensión lectora, como algo que se debe trabajar en todo el centro, la fluidez, la entonación, leer para aprender, leer para expresarse mejor. Nosotros trabajamos mucho la lectura expresiva. Luego os hablaré, porque además estamos muy orgullosos de un certamen de lectura en público que tenemos que ha dado buenísimos resultados y que lo que trabaja un poco es esa lectura expresiva y esa lectura en público, porque creemos que a día de hoy la expresión oral es fundamental y está dentro de nuestros planes de lectura como un punto muy importante. Luego estaría la lectura crítica, es decir, es necesario que los alumnos lean y sepan, puedan valorar lo que están leyendo y puedan tener ese sentido crítico. La lectura por placer y también está la lectura en la sociedad de la información, ¿no? Pues, lógicamente, la lectura ha cambiado. Ahora leer y escribir ya no es lo que era antes y hay que buscar saber leer en distintos soportes y en distintos formatos. Bueno, pues, a colación de esto que comentas ahora, Julia, y ya que estos días, por supuesto, hemos hablado de evaluación, pero hemos hablado mucho de lectura digital y de nativos digitales o de falsos nativos digitales. Hemos hablado también esta mañana, bueno, ya habéis escuchado a nuestro Booktuber de todas las estrategias y todo el enfoque para motivar el interés en la lectura, la lectura digital. Yo quería plantearos aquí también, porque, bueno, y para ir cerrando un poco el capítulo de evaluaciones, porque hay muchos temas a los que hay que dar cabida en esta mesa. Las evaluaciones, pero la lectura en general, son de manera digital, PIRS y PIRS, PIRS digital, PISA, ya es todo… A ver, se ha vuelto a morir. Bueno, bueno. No, no funciona. Bueno, pues, PISA es también íntegramente todo en formato digital. Por tanto, y como hemos hablado repetidamente, los alumnos deben estar familiarizados con la metodología de la versión electrónica de todas las pruebas. Entonces, en relación con esto, digitalización, soportes digitales, lectura digital, ¿cómo trabajáis esto en las comunidades autónomas? ¿Veis la lectura tradicional en papel como excluyente de la lectura digital? ¿Son complementarias? ¿Se suplantan? ¿Existen avances claros a propósito de este tema o existe una brecha digital? Bueno, me gustaría que pusierais voz a la realidad de vuestras comunidades. A ver, yo creo que existen dos lecturas. O sea, la lectura digital no puede prescindirse, no puede obviarse y decir no nos gusta, porque está ahí, y no solamente es que esté ahí, sino que además tiene unas ventajas y unas particularidades concretas, sobre todo nos comentarás las tuyas, ¿no? Pero en cuanto al mismo hecho lector, la lectura digital es diferente a la lectura en papel, consideramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura digital, el alumno, no solamente los adultos, el alumno tiende a hacer un... No se necesita una concentración tan elevada como la que... No hay una predisposición para una concentración como la que tiene el lector en papel. Ya se ha comentado, la lectura digital que está en nuestro mundo, la utilizamos sobre todo para el móvil. El mensaje que cabe en la pantalla del móvil o la paciencia que tenemos para leer, imaginemos, leer el Quijote mismo aquí. Sería imposible. Mensajes mucho más breves y más inmediatos. Sin embargo, tiene otras ventajas muy grandes en la lectura digital, que es la búsqueda de datos, la búsqueda de información. Una lectura que nos puede servir con un fin específico. En este sentido, la lectura digital no tiene ningún tipo de competencia. Por otro lado, la lectura en papel consideramos que es mucho más concentrada y da mayores posibilidades a una lectura de un mensaje mucho más extenso. De modo que, por tanto, tenemos no solamente dos soportes, sino que tenemos dos modos de lectura, que es lo importante. Un momentito y te dejo. Simplemente, yo a lo mejor me centro mucho, porque realmente es lo que conozco, lo que nosotros trabajamos en Castilla y León y la importancia que le damos a unos temas y otros, que yo supongo que estaréis un poco todos de acuerdo y al final todos hacemos lo mismo. Dentro de Castilla y León, un pilar fundamental de nuestro plan de lectura es la lectura digital. Nosotros tuvimos que reescribir nuestro plan de lectura en el año 2014, porque era necesario adaptarnos a los cambios de la sociedad digital. Y dejamos como uno de los pilares fundamentales la lectura digital. Otro de ellos es las bibliotecas escolares. Y lo que hemos hecho es, o lo que llevamos tiempo haciendo, y yo creo que muchos de los centros de Castilla y León ya lo tienen interiorizado, es convertir las bibliotecas escolares en bibliotecas híbridas, en nuevos espacios, siempre siendo el motor de cambio, el motor central del centro educativo. Son bibliotecas híbridas donde hay recursos en formato papel, porque para nosotros es fundamental que haya una convivencia entre la lectura analógica y la lectura digital. Pero se deben trabajar las dos cosas. Por tanto, intentamos que en las bibliotecas escolares haya una dotación de todo tipo de formatos y soportes, que se pueda acceder a distintos materiales a través de la red. Y por eso, mucho de esa brecha digital que nosotros, que en Castilla y León existe, la compensamos en las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares se convierten también en un agente de compensación social. Todos aquellos alumnos que por problemas o por temas económicos, socioeconómicos, incluso geográficos en Castilla y León, no pueden acceder en sus casas a todo este tipo de materiales, la biblioteca escolar es el lugar donde pueden hacerlo. Es decir, donde pueden acceder a internet, donde pueden encontrar este tipo de materiales. Por eso, hacemos un esfuerzo muy grande en dotar a las bibliotecas escolares de este tipo de recursos. Ahora mismo, el lunes pasado, se cerró una convocatoria para proyectos de bibliotecas escolares para el próximo curso 17-18, donde se va a dotar a muchos centros, a muchos proyectos, para que puedan seguir convirtiendo a las bibliotecas escolares en ese motor del cambio. Pero una cosa importante, yo creo, y aquí a lo mejor sí que me gustaría que todos pudiéramos tratarlo, es el tema de la lectura digital, pero ya no el tema de leer un libro en un formato, en un soporte o en otro. Creo que eso quizá tampoco cambia mucho. Es decir, a día de hoy nuestros alumnos son nativos digitales y eso es así. Y están por delante de nosotros en muchos aspectos de lo que es el dominio del soporte. Pero el problema de nuestros alumnos es que tienen tal cantidad de información que en muchas ocasiones no saben manejarla. Y lo que nosotros estamos trabajando mucho es en intentar dotar al alumnado de estrategias para poder discriminar la información relevante de la que no es. Enseñarles esa parte. Y para eso lo que hacemos es trabajar dentro de la red de formación del profesorado, que en nuestra comunidad es muy potente. Trabajamos a través de un curso que se llama Entornos lectores, lectura crítica y creativa, para que el profesorado aprenda o potencie una serie de conocimientos como puede ser la veracidad de las fuentes, la búsqueda de información, para que cuando los alumnos trabajen a través de proyectos en la biblioteca puedan buscar información, sepan cuál es la realmente importante. Porque yo creo que al final el tema ya no es tanto el formato, sino esa lectura digital en la que el alumno interactúa con la información. Según, Ana, que puedes aportar mucho a esta conversación, dada la idiosincrasia y la particularidad del contexto canario. Pues sí, un lugar territorial fragmentado en islas significa quizás una brecha más lectora que digital. Y me explico. Y así lo corroboran los datos. En Canarias, el número de dispositivos electrónicos y de conexión a internet en los hogares está por encima de la media nacional. Muy poco por encima. Hablamos de un 79 en lugar de un 78%. Sin embargo, seguimos teniendo el índice socioeconómico, pues más o menos a la cola. Y también a datos lectores en familias que siguen estando por debajo de la media nacional. Y eso es lo que hace que a pesar de nuestra mejoría, todavía sigamos estando siempre a la cola o dentro de la cola en las evaluaciones externas. ¿Vale? Entonces, como nuestra brecha digital no es tan grande, para nosotros la biblioteca digital supone una medida de equidad, de equidad educativa y social. Con lo cual, imagínense ustedes islas en las que ni siquiera hay, no estamos hablando de Tenerife y de Gran Canaria. Las islas capitalinas pueden ser equiparables a cualquier comunidad autónoma de la península. Pero sí de las otras islas, las no capitalinas, que son seis contando con la graciosa. En las que, por no haber muchas, no hay ni muchas librerías en algunas de ellas. Es decir, ya no digamos bibliotecas que las hay, pero están mal repartidas territorialmente y que por cuestiones de presupuesto no siempre se dotan tal y como deben. Haremos excepción de la isla de La Palma, que la verdad es que hay que romper una lanza por ellos, porque de hecho mejoran mucho los resultados de las pruebas externas. Y habría que estudiar cuánto tiene que ver con el hecho de tener unas bibliotecas tan comprometidas con la educación de los niños. Pero el caso es que, bueno, que para nosotros tener una biblioteca digital tipo e-biblio, pero dedicada a la educación, centrada en que sea el profesorado, otros agentes educativos, otra gente de la tribu. Es decir, para nosotros la biblioteca digital puede hacer que la tribu completa esté más detrás de la lectura de los niños. Que en las casas en las que no hay libros los haya, porque hay dispositivos. Y si están al alcance de la mano, y no de manera pirateadora, sino de manera legal, que es también una asignatura pendiente no solo de Canarias, sino de todo el país, de todo el Estado español, dejar de ver la piratería como algo justificable si se trata de la cultura, pues no. Entonces, el caso es que, bueno, que para nosotros es un agente de equidad en el que estamos trabajando. Queremos desarrollar una biblioteca digital educativa que todavía no está puesta en marcha, pero está ya en planificación. Esperamos tener el curso que viene, porque la necesitamos como territorio fragmentado. Y porque nos permitiría, en ese tipo de plataformas, tal y como decía Julia, es que al final eso haga cambio de soporte. Es que el que un libro esté en digital te permite una hipervinculación que no te permite un libro en papel. Te permite una lectura colectiva y social, por ejemplo, en una pizarra digital, que también en Canarias hay muchísimas aulas dotadas ya, como creo que en todas partes de pizarras digitales, te permite una lectura social que enriquece mucho el proceso lector cuando más se necesita. Que es cuando necesitamos que los chicos y chicas vean en la lectura, tal y como decía Sebas, algo que luego poder compartir. Entonces, para nosotros es muy importante dar ese paso. Bien, con respecto a la lectura en papel o la lectura en formato digital, como estábamos comentando, como decían los compañeros, nos sorprenderíamos al hacer el estudio, por ejemplo, de cómo realmente los chavales, los alumnos, se enfrentan a los dispositivos digitales. Estamos hablando de nativos digitales, estamos hablando de lecturas en dispositivos digitales. Entonces, automáticamente todos pensamos que los alumnos utilizan prácticamente los dispositivos y luego el papel como que lo tiene un poquito de lado. Bien, en el último estudio que hemos hecho en la consellería respecto al hábito de lector del alumnado, aprovechando los cuestionarios de contexto, nos sorprende, por ejemplo, que en sexto de primaria el 85% de los alumnos leen en papel y el 79% en cuarta de la ESO. Es decir, que sobre ser nativos digitales estamos todavía en una lectura en papel. El siguiente soporte en el cual los alumnos leen en sexto de primaria es un 30% en el móvil. Ahora, perdón, me sale mal el anciano. Habría que ver qué están leyendo, qué leen en el móvil, como decía el compañero Jorge. Mientras que en cuarto de la ESO nos vamos al 40%. ¿Por qué? Pues evidentemente en cuarto de la ESO hay más alumnos que tienen móvil que en el sexto de primaria. Y luego, para completar un poquito y no hacer todo un repaso de lo que tenemos, si nos vamos a la lectura en libro digital, que es lo que deberíamos de pensar un poco el formato como la lectura, nos sorprende que solamente el 10% de alumnos de sexto de primaria leen en formato digital en un libro electrónico y un 12% en cuarto de la ESO. Por tanto, aunque son nativos digitales, de alguna manera no estamos llegando a fomentar esa lectura en ese formato digital que tanto nos hacemos eco últimamente, todos leemos digitales. No, no leemos en digital. Si nos vamos a los contextos, como estabais comentando antes, en los diferentes contextos socioeconómicos, los centros, todos sabéis que cada centro tiene un contexto, cada centro tiene unas variabilidades y se pueden medir en base a un índice, el índice socioeconómico-cultural, el ISEC. Bien, pues si nos fijamos en los ISECs, vemos que los ISECs más bajos, en los ISECs de 1 y 2, por ejemplo, se lee bastante menos en soporte digital que en papel, mientras que en los ISECs altos nos vamos a lecturas en digital más que en papel. Es decir, ahí vemos ese cambio. Y luego, si nos vamos un poquito a qué es lo que leen los alumnos en los diferentes soportes, a ver que no me pierda por aquí, si nos vamos a sexto de primaria, vemos que en papel leen novelas, un 51,3% del alumnado lee novelas en papel y en papel la siguiente lectura es libros de texto en torno a un 60%. Lógicamente, el libro de texto lo utilizan todos los días, con lo cual ellos interpretan que eso es una lectura en formato papel. En digital, en sexto de primaria, en digital, sorprende que lo que leen son letras de canciones, el 60%. Choca bastante, ¿no? Y luego ya nos vamos a biografías, evidentemente estos son consultas de trabajos escolares, ¿vale? Y si nos vamos en digital novelas, por ejemplo, sexto de primaria, pues es el 13%, cuentos el 5%, es decir, la lectura digital prácticamente conforme nosotros la entendemos como lectura digital. Y si nos vamos a la parte ya más crítica, ¿no?, de esa información que tenemos que ir depurando porque a ver qué vamos a leer, noticias, revistas, pues sí que vemos que en ese aspecto volvemos a caer otra vez en el papel más que en el formato digital. Es decir, que sobre ser nativos digitales no utilizan los dispositivos digitales para hacer una lectura. ¿Vale? Bueno, por eso en principio… Yo quería comentar, a raíz de estos datos, me resulta curioso, bueno, me parece que da un poco la razón de lo que yo comentaba, ¿no? Pero además veo que el lectura digital lo utilizan para leer canciones. No me parece muy bien, es poesía y realmente la poesía ha encontrado un camino de difusión a través de las revistas literarias digitales, electrónicas o a través de las páginas, de los blogs, de los propios autores y demás, un camino de difusión muy importante que no la puede tener en papel porque las ediciones en papel de la poesía es mucho más reducida. Entonces, me parece muy interesante. Y cómo el mundo digital puede relanzar este en un principio género tan minoritario como es la poesía, como también ha relanzado otro género no literario que es el epistolar. Ya nadie escribía cartas hasta que apareció el correo electrónico y todos hemos vuelto a escribir cartas, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Y la verdad, cifras sorprendentes. Yo me quedo con el 85% de chavales de sexto de primaria que leen en papel y el 79% de cuarto de eso que leen en papel. Nunca hubiera dicho estos números tan altos. Lo que ocurre es que habría que ver cuánto de este 75 y 85% son los libros que tienen que leer por obligación en el cole, que se los dan en formato papel. O sea, que ahí habría que estudiar esa parte. Claro. La cosa es cuánto leen en cada formato de lo que leen porque ellos quieren leer. Es decir, sería un poquito también un dato importante. Bueno, me gustaría cederos el turno de palabra, que planteéis cualquier cuestión, cualquier reflexión, cualquier crítica, cualquier… Con total libertad. Bueno, pues si no… Sí, adelante. Un segundito, que te acercan un micrófono. De momento funciona. Hola, gracias por vuestra exposición. Bueno, yo pertenezco a la comunidad catalana, pero mi pregunta en realidad es para todos y es tanto una reflexión como una pregunta final. Es decir, la reflexión es que hay unas evaluaciones externas que permiten esta fotografía, que permiten estos datos, que son muy útiles, pero no es un puente directo hacia las políticas educativas. Hay una toma de decisiones a partir de esa fotografía, una toma de decisiones que a veces nos podemos preguntar cómo se hacen y quiénes las hacen, porque en función de ello las políticas educativas serán distintas para dar respuesta precisamente a esos datos, a esas deficiencias que se pueden haber ido observando en las evaluaciones externas. Entonces, bueno, yo un poco… La pregunta tiene que ver con la percepción de que hay países donde hay unas revisiones periódicas de sus sistemas curriculares, de sus políticas educativas, independientes del gobierno de turno en ese momento y, por lo tanto, unas revisiones periódicas dentro del propio sistema educativo. Quizás a veces tenemos la percepción, que no quiere decir que sea cierta, que en nuestro caso muchas veces vienen determinadas por los distintos gobiernos en ese momento y eso hace que a veces también percibamos como docentes, pero también como padres muchas veces, que se van dando bandazos, aunque sea de una manera muy informal de decirlo, hacia un lado, hacia otro, también en función a veces de modas educativas. Es una percepción real lo que no quiere decir que sea real lo que hay detrás, quiero decir que es una percepción que se tiene en la calle, que la tenemos los docentes, la tenemos los padres. Por otro lado, también quería relacionarlo con aquello que ya sabemos de las investigaciones, las investigaciones nos dan muchísima información sobre qué pasa en los procesos de comprensión lectora y no solo en estos. Lo que yo quería preguntar es qué y cómo o quiénes toman estas decisiones, qué tienen en cuenta, si se escucha, se lee o se consultan a estas investigaciones, estos expertos que han desarrollado su investigación a partir de datos objetivos y qué papel tienen en ello las decisiones curriculares, es decir, cómo se organizan los currículos de manera que den respuesta tanto a aquello que sabemos de la investigación como a aquello que detectamos que es necesario a través de las evaluaciones. Creo que he hecho una pregunta larguísima, lo siento, y creo que cualquiera de ustedes me podría responder porque no se trata de una comunidad concreta, sino que me temo que es una percepción que tenemos generalizada, vengamos de donde vengamos. Bueno, pues ya que viene de Cataluña, responde Cataluña. Bueno, yo soy del Consejo Superior de Evaluación, cuya función principal es hacer las pruebas de competencias básicas. Y además te voy a contestar rápidamente. El presidente del Consejo Superior de Evaluación era el secretario de Políticas Educativas, hasta hace unos meses, hasta que ha habido el cambio de gobierno, que todos sabemos. De manera que, evidentemente, él tenía los datos que generaba el Consejo Superior de Evaluación, de donde, a partir de su interpretación, deducía por dónde tenía que ir las políticas educativas de esta manera. No sé si te contesto de forma rápida y directa. Además, teniendo en cuenta una cosa que es fundamental, ¿no? En la agenda de las políticas educativas europeas en general y medio mundiales, está PISA. Claro, y PISA en realidad es la que va estableciendo todos los… va marcando los tempos y los modos de hacer. Hoy en día, en lo que nos compete a nosotros, que es competencia lectora, nosotros nos hemos puesto las pilas, principalmente yo, en coger el marco teórico de la competencia lectora en PISA, vaciarlo, lo hemos traducido al catalán, lo hemos mirado y lo hemos hecho un vaciado y un estudio profundo. De estas, tú lo habrás visto, ha nacido un pequeño cambio que se ha introducido en las pruebas de competencias básicas que hicisteis en el mes de febrero, del que ya hablaré más adelante, porque creo que es importante de cara a la lectura. De manera que sí, está todo relacionado, ¿no? Creo. Vamos. Yo diría que en Canarias no es exactamente solo las pruebas externas o la evaluación que se haga lo que nos da las ideas de por dónde ir, es decir, es un cúmulo de cosas. Efectivamente es el mirar a través de redes, programas, etcétera, cómo va la investigación en innovación educativa y entonces ver hasta qué punto se puede o no adaptar y de qué manera a nuestro territorio, a nuestras condiciones, etcétera. Con lo cual, procuramos estar al día y procuramos que nuestros docentes estén al día. Y entonces, en cuanto a cómo se modifican, obviamente, las líneas políticas siempre están y hay algunas. Por ejemplo, yo ahora mismo juego con la suerte de que la directora general de la que depende el área de comunicación es una experta en comunicación, con lo cual sí que creo que desde que está ella, pues se le está dando mucha más actividad a esta área de comunicación. Pero, bueno, es una circunstancia que no significa que a partir de ahora si hacemos las cosas bien y dejamos el trabajo establecido no pueda ser bastante sostenible. Pero a eso se une el hecho de tener una estructura de trabajo bastante compartida. Como ya dije antes, yo creo que muchas de las cuestiones que hacemos emanan, por ejemplo, de las peticiones de las asesorías de los centros del profesorado, que a su vez recogen la opinión, porque son los más cercanos al profesorado en los centros públicos, pero no al profesorado X en el aula X, porque muchas veces se piensa que por estar fuera del aula en determinado momento, porque en realidad todos somos docentes, lo que pasa es que, bueno, pasamos rato fuera, en otros puestos y con otras coordinaciones, se tiene menos perspectiva. Y en realidad el aula no existe. Lo que hay aquí son millones de aulas. Y entonces, en cada aula transcurren las cosas de una manera distinta. Algunas partes comunes, otras no. Y lo que la administración educativa intenta hacer es crear líneas de trabajo y de coordinación que satisfagan a buena parte de esas aulas, que no podrá ser nunca todas, pero a buena parte de esas aulas. En Canarias yo creo que de lo que más nos podemos fiar, aunque tenemos también otros órganos consultivos, como el Consejo Escolar de Canarias, que propuso que se ahondara para el trabajo del pensamiento crítico en proyectos de periodismo educativo, y en ello estamos. Es decir, que también hay otros órganos con representatividad que nos dan ideas y nos gusta desarrollarlas. Yo creo que nuestro eslabón son las asesorías del profesorado. Y, por supuesto, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y de Evaluación Educativa, que a mí no me parece mal que esté del lado de los que organizan también la innovación. Es decir, porque no solo tiene la evaluación externa de los centros y del sistema, sino que también evalúa programas. Bueno, está aquí María, que de hecho tiene esas atribuciones, evalúa las redes y programas de la consejería. Muchas veces podría parecer que es negativo que, digamos, la misma entidad sea, a su vez, evaluadora y promovedora, pero al fin y al cabo estar tan cerca nos hace también estar más cerca de los resultados y del análisis de por dónde tirar en la mejora. Entonces, bueno, yo creo que no puedo hablar en Canarias de una única cosa que nos inspire a decir por qué línea vamos a ir, sino que vamos sumando a partir de lo que nos cuentan las asesorías del profesorado en nuestras coordinaciones, que son muy periódicas, de lo que vemos que se avanza en el terreno de la investigación, de lo que vemos que nos dicen en la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa y también de lo que nos dicen otros órganos consultivos como el Consejo Escolar de Canarias. Yo simplemente una cosa, creo que Castilla y León tenemos, iba a decir, la suerte, quizá no la suerte, ¿no? Nosotros creo que somos una de las comunidades autónomas que estamos a la cabeza en evaluaciones internacionales, llevamos muchos años estando en cabeza y creo que la Consejería de Educación ha puesto como un objetivo prioritario la lectura desde hace muchos años y eso se nota, eso se nota y ha habido cambios de consejeros y es verdad que en muchos casos unos han tirado más para un lado o para otro porque ciertamente al final los políticos deciden muchas cosas, pero la lectura ha sido siempre un objetivo primordial y quizá están ahí los resultados, ¿no? Y los resultados se siguen viendo y se sigue trabajando muchísimo por la lectura, muchísimo. Nosotros, estos planes de lectura de centro que hacen un informe, los vemos todos, los vemos todos y escuchamos todas las aportaciones. Sí que es verdad que, como decía Ana, nosotros lo que hacemos es dar estrategias generales para que luego cada profesor, porque yo creo que en Castilla y León tenemos la suerte de tener, bueno, voy a decir en Castilla y León, no supongo que en toda España tenemos la suerte de tener unos profesores magníficos que trabajan, yo digo en Castilla y León que son los que conocemos, que de verdad trabajan, yo que ahora estoy fuera del aula, pero que volveré, a veces da gusto, de verdad, o sea, es que te sientes súper… de ver a los profesores cómo trabajan muchas veces sin ningún tipo de recompensa, simplemente por amor a su trabajo y eso se ha reflejado en lo que estamos haciendo. Y por eso quiero decir que es verdad que pequeños cambios, sí que se… o todo aquello que podemos hacer, sí que se hace teniendo en cuenta lo que los profesores nos dicen. Lo que pasa es que es verdad que es un filtro, los profesores al final les llegan esos informes a través de los asesores de cada provincia y luego nos llega a nosotros, pero sí que se están haciendo bastantes cosas en base a lo que los profesores o lo que la gente va viendo en el aula. Me gustaría comentar. Primero que nada, no sé si hay alguien de la comunidad aquí representado. ¿No? ¿No hay nadie de la comunidad valenciana? ¿Sí? Vale. Entonces, como hay gente de la comunidad valenciana, me siento la obligación un poquito de responder a tu pregunta, pero dentro del ámbito que nos compete dentro de la comunidad valenciana, por dos vías. Una, para que también sepáis cómo funcionamos nosotros, evidentemente es un canal muy parecido, y otra, cómo se concreta dentro de la propia comunidad esa actuación a través de la evaluación y dónde va a parar ese estudio. En la comunidad valenciana las evaluaciones competen a la Subdirección de Innovación y Calidad, de la cual yo dependo, como servicio de evaluación y estudios. Propio nombre de dicho, a evaluación y estudios. Nosotros evaluamos y estudiamos. Evaluamos con las diagnósticas, evaluamos con los contextos y evaluamos con todos los datos disponibles en el sistema informático. Es decir, nosotros tenemos acceso al corazón de Itaca, los que estéis en Valencia, al corazón de la base de datos, y sobre esa base de datos, con todos los datos, vamos cruzando y vamos haciendo diferentes análisis. Entonces, ya tenemos para qué la evaluación, para hacer un análisis de centros. No miramos si tienen una nota media más alta o más baja, no. Nos fijamos sobre todo en los contextos. Si nosotros vemos el contexto del centro, ya nos están diciendo que para determinados contextos hay probabilidades de que un alumno pueda tener unas carencias o necesite unos recursos o necesite algunas actuaciones. No miramos el centro en concreto, no miramos al niño, miramos al sistema. Entonces, con ese análisis de ese sistema, nosotros tenemos dentro del marco que nos deja la normativa, porque la normativa estatal la verdad es que es bastante estrecha en el campo que nos deja las comunidades para actuar. Tenemos campo de actuación, pero no tanto. Entonces, ¿vamos a modificar el currículum? No podemos, así a simple, porque queramos cambiar un currículum. Es imposible, está establecido a nivel normativo con la ley estatal. Por tanto, no podemos cambiar un currículum. ¿Qué podemos hacer? Pues dar herramientas a los centros para que, sin tener que cambiar ese currículum, puedan ir adaptando a cada situación concreta de cada centro. Entonces, el PAM, el Plan de Actuación para la Mejora, del cual también depende de mi servicio. Mi servicio no mío propio, sino del cual, evidentemente, no. O sea, yo estoy aquí hoy y mañana estaré en el aula. De entenderlo, no es una propiedad. Ese Plan de Actuación para la Mejora lo que hace es tener esa base de análisis. O sea, no hacemos nada en el PAM sin haber analizado antes los centros. Primero se analiza todo el centro, todos los centros de la comunidad. Y luego vemos, para aquellos centros que hemos detectado de esos contextos que tienen más necesidades, es donde nosotros priorizamos esas necesidades. ¿Cómo? Pues tenemos poco margen, ya digo. Hay una bolsa de docentes, como ya dije al principio, que son las que vamos moviendo de un centro a otro en función de cómo va evolucionando esa situación o ese contexto. Y en base a ese análisis, pues tenemos los programas de apoyo, los programas de verano que hemos puesto en marcha ahora con la ayuda un poquito del Ministerio, los programas de CETEM para el curso que viene, que son cuatro horas para cada centro de aquellos que hemos visto que tienen una necesidad en este sentido. Y luego, aparte de todo ello, proponemos programas que son un poquito como programas no flexibles, pero sí programas en los cuales el alumnado les vamos a dar los currículums, las materias, en una especie de ámbitos. Dentro de ese marco que tenemos, pues jugamos un poquito a favorecer al alumnado que, por una vía ordinaria o una vía normal, va a tener más dificultades de aprendizaje, que son los PEMARES o son los PR4s o son los PACs para aquellos alumnos que están totalmente perdidos ya en el sistema y que no tenemos remedios, de alguna manera, para dejarlos dentro del aula. Ya están fuera del sistema, están en el aula, físicamente están en el aula, pero no están en el centro. Entonces, hemos elaborado unos programas, esos PACs de acompañamiento, perdón, el programa dado a la compartida, perdonad, el programa dado a la compartida, que es la sigla que al final me… ¿vale? Este programa dado a la compartida consiste en ese alumnado que ya no está en el centro, está en el centro pero no está o no viene o es muy absentista o la propia familia automáticamente lo ha desescolarizado. Pues, de alguna manera, se ha articulado como una especie de FPB, pero no dentro de la FP. Correcto, tiene unas horas dentro del centro, tiene otras horas en un taller, para ello buscamos asociaciones no gubernamentales, ayuntamientos, colaboraciones externas y con mediaciones de personas ajenas al centro, siempre con un docente, con el alumnado, les damos otro tipo de experiencia educativa, que no es el aula. Hasta ahí podemos llegar, ¿vale? Pero son casos muy concretos, muy específicos. Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Cuando ya hemos visto todo ese análisis, todos estos programas, todo ese diseño, toda esa puesta en marcha de recursos y programas, que ahora estamos en la vorágine, porque hace una semana que se dijo a los centros qué es lo que cada centro podía disponer para el curso que viene, automáticamente hacemos propuesta, como bien hemos dicho y como hemos comentado, al servicio al CEFIRE, Servicio de Formación del Profesorado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado, a través de las diagnósticas y a través de análisis de centros, una serie de carencias. Esas carencias se transmiten al CEFIRE y el CEFIRE quizás no se perciba, pero sí que automáticamente lanza al profesorado programas formativos en ese sentido. Así que, claro, hay tantos programas formativos que se quedan ocultos dentro de todo el listado, pero están a propuesta precisamente de ese análisis, de esos centros, de esa evaluación y de ese marco que al final nosotros podemos manejar. ¿Correcto? Ya digo, me veía en la obligación de dar respuesta también a la gente que estaba en Madrid. Bueno, ¿alguna pregunta más entre los aquí presentes? Te acercan el micrófono. Hola, yo quería ir por donde usted lo dejó, lo de la formación del profesorado, porque yo no sé hasta qué punto el profesorado tiene la competencia digital necesaria para trabajar con herramientas digitales en el aula. Es decir, que si yo quiero utilizar recursos digitales, yo primero tengo que formarme y conocerlos muy bien y sentirme cómoda para trabajarlo con los alumnos. Y en ese sentido, pues yo creo que yo hice la semana pasada el curso con Reyes y a lo loco y bueno, las personas que llevan 15 años trabajando y llevan un montón de años, pues controlan y hacen proyectos todos basados en herramientas digitales. Pero hay profesores que hablaban el otro día de las clases magistrales. Es decir, estamos en una zona de confort, sabemos cómo trabajar de una manera y nos da miedo a lo mejor pues arriesgarnos y salir de esa zona de confort. Que lo que implica es que, pues eso, que tengamos que formarnos para poder transmitir. Es decir, hablábamos también el otro día que el maestro tiene que saber más que el alumno para poder enseñarles, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que empezar por ahí. Es decir, que el gobierno de Canarias ofrece cursos, la mayor parte de ellos autodirigidos, con un tutor online para, pues conocer herramientas como por ejemplo Wix o Lenso Create o H5P y conocer también metodologías emergentes, lo que se llama metodologías, o yo las conozco como metodologías emergentes, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo. Es decir, a trabajar en grupo, yo tengo que enseñar al alumnado cómo trabajar en grupo. Y si yo voy a enseñar al alumnado cómo trabajar en grupo, primero yo tengo que saber trabajar en grupo también con los compañeros, ¿no? Que a veces pues no es tan fácil, ¿entiendes? Es decir, hay una serie de dinámicas que hacen que el alumnado vaya aprendiendo a trabajar en grupo, dinámicas de cohesión o de creación de buen clima en el aula, ¿no? Y después dinámicas simples, complejas, etcétera, etcétera. Entonces, yo para conocerlas, primero tengo que estudiarlas, leerlas, comentarlas con los compañeros, porque yo creo que eso también es importante. Es decir, las comentas, pues aprendes más sobre ellas, ¿no? Y te enriqueces con sus aportaciones y después aplicarlas. Es decir, yo creo que es importante llevar al aula lo que controlas bien, ¿no? Y para controlarlo primero, pues también hay un factor de riesgo. Es decir, a lo mejor lo aplicas y no te sale bien, pues entonces ya adaptas, ¿no? Hay una retroalimentación. Pero yo lo que creo es que hablábamos de nativos digitales, ¿no? O sea, los niños son nativos digitales porque han nacido en esa era, que dijeron el otro día que no, entiendes, no tiene por qué ser así. Pero nosotros que venimos de una formación así como muy magistral, ¿no? Ese cambio a veces produce como un poquito de vértigo. Y yo creo que si se hace en grupo, coordenadamente, pues nos atrevemos más y nos motivamos más y vamos a encontrar más satisfacción en el trabajo que hacemos, ¿no? Y en cuanto a los currículos, estos criterios de evaluación, competencias, estándares de aprendizaje, 70 hojas que, bueno, que están ahí, que los tenemos que conocer porque es la herramienta principal de trabajo, ¿no? En lo que se tiene que apoyar nuestro trabajo. Yo creo que es importante también establecer esas reuniones en donde hablemos de ellas, ¿entiendes? De esos criterios, de esos contenidos, de cómo vamos a trabajarlos en el aula. Y nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones intercentros donde nos reunimos con otros centros fuera de nuestro ámbito, con otros CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas, para poner en común lo que estamos trabajando en clase. Y a mí eso me parece fundamental, porque yo aprendo un montón y después, por ejemplo, utilizar lo que se llama la realia, ¿no? Es decir, material real a la hora de trabajar en clase. Entonces, yo creo que es eso, la formación del profesorado, el conocer esas herramientas, pero no hacer un curso y ya está. Porque yo hago un curso y estudio el Wix, y estudio el lenzo Create, y estudio el H5P, pero después no lo toco más. Entonces, ahí ya no puedo seguir desarrollando y seguir perfeccionando ese conocimiento. Es decir, yo tengo que aplicarlo, porque la aplicación es lo que hace, te lleva a la perfección de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que es atrevernos a utilizar esas dinámicas cooperativas, estudiarlas. También el curso este que hemos hecho de resolución de problemas, hay un curso de resolución de problemas, que en conexión con lo que explicó el ponente de ayer, que a mí me encanta, a mí me encantan las matemáticas, pero, y yo creo que a mucha gente lo que pasa es que dice, yo soy mala en matemáticas, ¿pero por qué? Porque no se te han transmitido, no se te ha explicado bien, ¿entiendes? Entonces, en este curso, pues, dentro y en conexión con lo que es la comprensión lectora, yo, por ejemplo, con mis alumnos, son problemas así como muy distintos, distintos a los que vienen en los libros de texto. Entonces, yo lo que me propuse fue trabajar con mi alumnado adulto de más de 50 años, que algunos de ellos tienen dificultades con la lectura, digo, un problema a la semana, lo vamos a trabajar. Desde el punto de vista de la comprensión lectora también, es decir, que aplicando esas fases de comprensión, de pensar, de ejecutar y de responder, para enseñarles a que hay que leer, entender y aplicar el conocimiento que ellos tienen en la resolución de esos problemas, ¿entiendes? El conocimiento de la vida, que a lo mejor no es un conocimiento académico, pero ellos tienen un montón de cosas que aportar, ¿no? Es la base de la educación competencial. Exactamente. El conocimiento de la vida va a aplicar a unos problemas concretos, a unos problemas, situaciones concretas de la vida cotidiana. Exactamente. Entonces, sí, bueno, pues para cerrarme a todos, yo creo que dentro de esa comunidad educativa de la que usted hablaba, es decir, involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en el fomento de la lectura, todos juegan un papel, todos juegan un papel, y que el profesorado, obviamente también jugamos nuestro papel, pero cuanto más seguro estemos de los conocimientos que impartimos en el aula y de esas herramientas digitales, que a lo mejor nos va a costar un poquito más conocerlas porque no somos de la generación digital, ¿entiendes? Entonces, pues a lo mejor no tenemos que pegar horas ahí, pues batallando para hacer una actividad. Pues yo creo que vale la pena y si lo hacemos coordinadamente, pues lo que decía antes, pues el esfuerzo a lo mejor te motiva y es más satisfactorio el resultado de tu trabajo. Bueno, vamos a pasar a hablar de otros temas relacionados con la lectura y uno de ellos es algo que comentó Carmen ya el martes, que evidenciaba el estudio Peerls, que esta mañana ha dicho Sebastián que parece casi de perogrullo, pero que debemos detenernos a reflexionar en él. Y es que el hábito de la lectura, la pasión, el amor por la lectura es algo que se hereda. Y como comentaba, el estudio Peerls pone de manifiesto que a mayor número de libros en casa, por lo menos esto es lo que nos mostró Peerls 2016, es que los resultados de los alumnos son mejores. Entonces, ¿de qué manera implicáis a los padres en el fomento de la lectura desde el punto de vista institucional y a la postre y, en definitiva, en el desarrollo de la competencia lectora de los niños y adolescentes y como guía en el desarrollo de su capacidad, ya no solo para el amor por la lectura, esta cosa romántica, ¿verdad?, sino el ser lectores competentes, el saber seleccionar información adecuadamente, etc. Bueno, es que con eso lo he dicho. Yo quería decir una cosa, porque una de las cosas que más orgullosos estabas en Castilla y León a raíz de los resultados de Peerls fue que salimos, como la comunidad autónoma, con un porcentaje de alumnos que decían que les gustaba mucho leer. Y eso es maravilloso. Es decir, es que somos los mejores. Un 6 de 4% de nuestros alumnos de cuarto, de primaria, dice que les gusta mucho leer. O sea, eso era un orgullo para todo el profesorado y para todos los padres. Porque otra cosa que también salió en esta evaluación de Peerls para Castilla y León es que todos aquellos alumnos que leían más a partir de media hora fuera de clase, fuera de los centros, obtenían un nivel de rendimiento superior. Estaban en un nivel más alto. Y eso es una labor muy importante de los padres. Yo aquí ahora también hablo hasta como madre, ¿no? Y creo que es un trabajo fundamental. En Castilla y León uno de los puntos de nuestro plan de lectura se titula ¿Cómo integrar a las familias en el plan de lectura del centro? Porque creemos que la competencia lectora de nuestros alumnos está muy relacionada con la actitud que tienen los padres en la lectura de sus hijos. Eso lo tenemos claro y yo creo que lo tiene claro casi todo el mundo. ¿Qué hacemos en este plan de lectura en este punto de las familias? Nosotros lo que planteamos a los centros es en la necesidad de que deben conocer en las reuniones iniciales, en las primeras reuniones, que den a conocer a los padres el plan de lectura del centro. Que se lo den a conocer y que les insistan en la necesidad de colaborar, de participar en todas aquellas actividades programadas dentro de lo que tiene que ver la lectura. La lectura de una u otra manera, porque leer es un concepto muy amplio. ¿Qué hacemos luego? Damos una serie de propuestas, una serie de propuestas porque luego cada centro, como he dicho antes, tiene una autonomía y tiene un contexto y unas necesidades. Damos una serie de propuestas que pueden realizar, que pueden plantear para trabajar con las familias. Para trabajar con las familias en casa, para trabajar con las familias en el centro y para trabajar desde el centro con las familias. Por ejemplo, para trabajar con las familias en casa, pues propuestas tan, iba a decir, de perogrullo, como con los alumnos pequeñitos, con los alumnos de infantil, la costumbre de la hora del cuento antes de acostarse. Con los alumnos de primaria, leer en voz alta para trabajar la entonación. Con los alumnos de secundaria, seguir leyendo, comentando artículos, noticias, incluso cosas que han aparecido en el Twitter. Los carnés de la biblioteca, que se hagan el carné de la biblioteca con sus hijos de las bibliotecas públicas, hablo. Que vayan a las bibliotecas con ellos, que vayan a ferias de libro, que utilicen los regalos de los libros en fechas concretas. Digo, estas, como digo, muchísimas más. Propuestas que pueden realizar las familias dentro del centro. Colaborar con la biblioteca escolar, que lo necesitan en muchos casos. Colaborar en la decoración. La verdad es que hay magníficas bibliotecas escolares en Castilla y León, en la que los padres trabajan en la decoración de ellos, en la catalogación de los fondos, de una manera increíble. Que trabajen yendo a hacer cuentacuentos. ¿Cómo pueden trabajar, por ejemplo, con las familias dentro de… o colaborar con las famosas mochilas o maletas viajeras? Que eso también es algo muy normal, pero que esto… Incluso dentro del centro, con las familias, pues como os he dicho, presentando el plan de lectura, realizando charlas, dando información de novedades literarias o de algunos aspectos importantes que tienen que ver con la lectura para sus hijos. Eso dentro del plan de lectura. Luego, como os he dicho, dentro de nuestro plan de lectura, una parte fundamental es dar recursos. Dar recursos para que los profesores tengan facilidad a la hora de plantear actividades relacionadas con la lectura. Nosotros hemos trabajado mucho dentro de esos recursos, supongo que los conocéis casi todos, con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez nos elaboró una serie de materiales que se llaman Cuadernos del Profesor, que están a disposición de todo el mundo. Nosotros tenemos una página web de fomento de la lectura dentro del portal de educación de Castilla y León, que es abierto, que está abierto a todo el mundo. Y creo que estos recursos son interesantísimos. Muchas veces, cuando nosotros nos reunimos en el ministerio, en la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, una de las cosas, cuando ahora ha habido estos años de vacas flacas, que buscábamos era compartir. Si nosotros teníamos unos recursos, ¿por qué no utilizarlos todos, pudiendo utilizarlos todos? Quiero decir que están abiertos a todos vosotros los que los queráis utilizar y creo que además son muy interesantes. Bueno, pues uno de estos cuadernos del profesor estaba dirigido fundamentalmente a actividades relacionadas con la familia. Es decir, recursos para ayudar al profesorado a hacer más partícipes a las familias en todos los aspectos de lectura. Y luego, también es verdad que lo que hacemos es trabajar directamente con las AMPAs en actuaciones específicas, como pueden ser charlas, o incluso de vez en cuando planteamos algún concurso, tipo, por ejemplo, pusimos el título de efemerides literarias y los padres o toda la familia lo que debía hacer es enviar en soporte digital un trabajo relacionado con este tema, ya fuera vídeo, audio, lo que ellos quisieran, sobre este tema, de tal manera que implicábamos un poco a toda la familia hacer este trabajo. Pero la verdad es que estamos convencidos que las familias juegan un papel fundamental. Bueno, y… Te has emocionado, te has emocionado. No, y es verdad, y es una evidencia, pero también estos días, aquí en el curso y esta mañana en concreto, ha salido el comentario, la reflexión de que, bueno, si los docentes somos muy responsables del interés por la lectura, por supuesto a las familias, fuera de duda, pero también se ha mencionado el hecho de que es casi, casi una responsabilidad social, digamos, como sociedad, el inculcar esto, el fomentarlo. Entonces, yo os preguntaría, para ir encadenando varios temas, porque, por supuesto, desde las administraciones educativas podéis abarcar mucho, pero no podemos abarcarlo todo. Y ahí existen muchos colaboradores externos que pueden ser muy valiosos en este trabajo conjunto en aras del fomento de la lectura y del desarrollo de la competencia lectora. Editoriales, asociaciones, club de lectura, bibliotecas, ha salido el tema de las bibliotecas. Voy a apropiarme del título de Luis Collado, larga vida a la lectura, voy a decir larga vida a las bibliotecas, por favor. Ayuntamientos, universidades, ¿cuáles son algunas acciones que contempláis con todos estos agentes o aquellos que no se han nombrado aquí? ¿Quieres? Ana, gracias. La verdad es que la oferta de las instituciones y de las entidades culturales que ofrecen a los centros educativos es muy amplia, casi que hay que seleccionar, ¿no? Y mucha de ella llega a través de las administraciones educativas. Otra llega directamente a los centros y, pues, se apoya o no. Con respecto a la que llega la Consejería de Educación de Universidades de Canarias, normalmente a la hora de ver si podemos imbricarla en nuestro trabajo, seguimos también tres principios. Aquí vamos por triadas de principios, a ver si me acuerdo de los tres. El primero de ellos es que puedan constituir actividades educativas de largo recorrido. Es decir, que no sea una convocatoria única que se hace una vez y luego se acabó. Imagínense que sea, pues, es que viene tal obra a Tenerife, por ejemplo, y hay que aprovechar y, por lo tanto, que la Consejería ponga dinero para que puedan ir los niños. Bueno, pues, habrá que buscar colaboración de otra entidad porque la Consejería no entra dentro de sus principios a hacer algo tan puntual o que sea para un solo centro, etcétera, ¿vale? Luego, por otra parte, están aquellas ofertas que son muy buenas pero que solo se circunscriben a una isla, ¿vale? Entonces, ya vamos por que sean propuestas de largo recorrido educativamente y no solo culturalmente, ¿vale? Que tengan vocación de llegar a las ocho islas canarias y no solamente a las islas capitalinas. Eso sería la otra opción. Y la tercera, que tengan capacidad de integrarse curricularmente y además de una forma en la que el alumno no solo sea espectador, sino sea actor. Y eso es lo mismo que decir currículo, ¿vale? Porque el currículo por competencias pide acción por parte del alumnado. Entonces, en ese sentido, es lo que las tres premisas que trabajamos y que no todas las entidades que promueven acciones en fomento de la lectura a priori cumplen, ¿vale? Por eso, lo que solemos hacer es cuando veamos que puede ser viable, aunque haya que transformarlo, pues intentamos hacer un trabajo con ellos de transformación de la propuesta para que sea común. Aún así, casi ninguna llega al nivel de desarrollo de las que emanan directamente, pues, de una petición de profesorado a través de las asesorías y después llegan a la… Por ejemplo, en Canarias tenemos una actividad de la que nos sentimos orgullosísimos, que es el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias, que se inició en Gran Canaria hace ya una parrada de años, ocho años, me dicen las compis, me lo soplan, pero que desde hace cinco también se celebra en Tenerife y desde hace dos en todas y cada una de las islas, menos la graciosa, pero todo se andará. Entonces, el caso es que es una actividad que, digamos, que me sirve de ejemplo para indicarles por qué nos gusta esa colaboración, pero desde el punto de vista de cerrarla curricularmente, ¿vale? Es un encuentro con autores, Begoña Oro ha estado, hemos tenido la suerte de que esté, y yo creo que ella ha tenido la suerte de estar ambas cosas y volverá. Y es una actividad en la que los niños y los profes trabajan muchísimo tiempo antes, ¿vale? Tanto de primaria como de secundaria como de formación profesional y el año que viene, chicas, infantil también. Y sepa, sí, exacto, y enseñanza de adultos. Hemos tenido de todo. En esa línea de lo que respondíamos antes, tenemos distintas estrategias para primaria y secundaria. Nuestra oferta es la misma, pero les puedo asegurar que no es lo mismo ver a un cole de primaria que a un cole de secundaria. Aquí a un instituto de secundaria, ¿quién hace la diferencia? O a un centro de adultos, ¿quién hace la diferencia? Los actores, los protagonistas de esa propuesta. Entonces, ellos leen un libro, pero realizan un trabajo tremendamente concienzudo de creatividad y de espíritu crítico alrededor de lo que han leído. Entonces, luego hay un gran fin de fiesta, que es nuestro principio, eso que les dije, ser difusores de las experiencias de los centros, de manera que al final hemos tenido un trabajo perfectamente curricular, perfectamente evaluado en el marco de la materia y del desarrollo de la materia, y que a la vez sirve de fomento de la lectura de una forma maravillosa. Entonces, esa sería una que es no colaborativa, aunque colaboramos con las universidades, porque no ceden sus espacios, el alumnado de la universidad va a ver a los niños porque tienen mucho que enseñar. Entonces, ese tipo de cosas, pero parte de nosotros la iniciativa. Otras no. Otras, por ejemplo, como Islas de Tinta, es un festival educativo que emana del Festival de Género Negro de Canarias. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos nos ofrecían, a cambio, por supuesto, de un poquito de subvención, que es lo que suele pasar en estos casos, hacer visitas de autores a los centros educativos. Eso no era suficientemente curricular para nosotros. Con lo cual, entre uniones, consensuamos una propuesta didáctica, que el profesorado trabaja previamente en clase, y después se produce la visita de autor. El género negro es buenísimo en educación. Primero, por el desarrollo del pensamiento lógico secuencial, y segundo, porque las novelas de género negro son un análisis de la sociedad fabuloso. Entonces, ahí hay muchísima capacidad. Con eso, otras muchas cosas. Festival de Cuentos de los Hilos, los debates parlamentarios, un montón de proyectos en los que participamos, que no son, a priori, nuestras iniciativas, pero que seguimos rigurosamente los tres principios para que la línea de innovación no tenga que desviarse, sino que sea la cultura la que recorra un caminito para servir a la educación desde un punto de vista curricular. Y les puedo asegurar que es una parte preciosa del trabajo de cualquier técnico, colaborar con la cultura y ver cómo ese mundo cultural y social se convierte en educativo con el protagonismo de los alumnos y las alumnas. Bueno, eso. Muchas gracias. ¿Queréis? Sí. Bueno, en referente a los premios… Bueno, de eso os iba a preguntar a continuación, porque si algo promocionamos tanto y con tanto entusiasmo, habrá que premiarlo, ¿no? Todos sabemos el valor que tiene el premio como docentes. ¿Qué tipo de iniciativas lleváis a cabo para premiar, para poner en valor la lectura, certámenes, premios, concursos, digamos, a nivel de centro, entre centros, en localidades, en colaboración con universidades? ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, vamos a ver, voy a contar algunas, las más importantes. Espero que aquí las dos personas que han venido de Castilla y León los conozcan todos. Ah, ¿sois más? Ah, vale, vale, perfecto. Pues entonces espero que las conozcáis todos y los que no, que os animéis con vistas a otros años, ¿vale? Partiendo de que todos los centros tienen obligación de hacer el plan de lectura de centro, lógicamente, les hay mejores y peores. Nosotros tenemos unos premios a los mejores planes de lectura de centro. Suele haber unos 40 premios repartidos por las nueve provincias de Castilla y León y es verdad que no es una cantidad económica muy alta, pero por lo menos es un premio a aquellos que lo han trabajado mejor. Es difícil muchas veces conseguir seleccionar quienes han sido los mejores porque hay trabajos muy buenos. Otro reconocimiento que tenemos es el reconocimiento Leotik. El reconocimiento Leotik, empezamos con él en el año 14-15 y lo que intentábamos era reconocer aquellos centros que trabajaban la competencia lingüística a través de las tecnologías de la información. Queríamos que fuera un reconocimiento, en Castilla y León hay un reconocimiento TIC, es decir, los centros están en base a su nivel de competencias digitales a un nivel 5, 4, 3 y nosotros únicamente a estos reconocimientos nuestros pueden presentarse aquellos que tienen un reconocimiento, un nivel TIC, 4 o 5. Quisieros que fuera algo, iba a decir muy pequeño, más que muy pequeño, que fuera realmente algo importante. Es decir, que esto al final no se ampliara a muchísimos centros, sino que realmente los que lo tuvieran fuera porque trabajan realmente la competencia lingüística a través de no solo la utilización por parte de los profesores, sino también la elaboración de muchos materiales por parte de los alumnos a través de las tecnologías de la información. A día de hoy tenemos, creo que son, mira, 67 tengo aquí apuntados los centros en Castilla y León que tienen este reconocimiento. Es un reconocimiento que no tiene dotación económica, simplemente o a lo mejor no solo, simplemente tienen en su página web un banner donde les indica que es un centro Leotic, que les da un cierto valor, pero lo que hacemos con estos centros es priorizarles a la hora de algunas actuaciones o proyectos que salen, son los primeros a los que se les ofrece, sobre todo cuando muchas veces están relacionados con la lectura digital. Es más, probablemente muchos de estos centros, como decía antes Ana, que iban a poner en marcha una biblioteca digital escolar, en Castilla y León se va a poner en marcha, creemos que tenemos un vacío legal muy importante a la hora de las licencias digitales, a la hora de las descargas, es un problema que venimos recogiendo mucho en las memorias de los planes de lectura de los centros y vamos a tener una biblioteca digital donde los centros van a poder descargarse, van a tener las licencias para poder hacerlo. Es verdad que nosotros no podemos llegar a día de hoy a todos los centros, Castilla y León tiene un número tan alto que no podemos llegar a todos, pero vamos a ir empezando para hacer crear a nuestros altos políticos, que es fundamental y que al final consigamos llegar a todos. Tenemos esos reconocimientos Leotik y luego tenemos un certamen que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque además todos los profesores que han participado han hecho una evaluación muy positiva a ellos, el certamen de lectura en público. Como os decía antes, para nosotros la expresión oral es fundamental y hemos creado este certamen en el que participan voluntariamente los centros que quieran. Hemos hecho dos categorías, sexto de primaria y tercero de la ESO, en la que se les da cada año seleccionamos. El primer año lo que hicimos fue utilizar a escritores de Castilla y León, porque como yo decía antes, nosotros a veces somos muy castellanos y con lo que nosotros tenemos en casa a veces no sabemos valorarlo y entonces estamos haciendo un esfuerzo estos últimos años, vamos a trabajar mucho con los escritores de Castilla y León porque creemos que son fundamentales y les tenemos un poco abandonados. Elegimos textos y los chavales suben en grupo a leer en público. Es maravilloso verles, maravilloso. Y además es sorprendente que lo decían, porque es un certamen para primaria y para secundaria y es sorprendente cómo los alumnos de primaria en muchos casos lo hacen mucho mejor. Lo hacen mucho mejor también porque todavía a lo mejor no tienen ese miedo al público, a ponerse delante del público. Y muchos profesores de secundaria nos decían que lo que habían aprendido sus alumnos, de los alumnos de primaria, habían aprendido mucho al ir pasando por fases de estos alumnos de primaria. Este último año se ha hecho de poesía, alucinante como leen la poesía estos chavales, y lo que se hace en la fase final es utilizar textos de poetas vivos para que estén allí. Ellos van allí, escuchan como leen los chavales sus textos y luego ellos salen a leer también algunos de sus textos. Bueno, pues luego esa convivencia con los escritores es increíble. Bueno, ese certamen la verdad es que lo tenemos mucho cariño y vamos a seguir trabajando con él. Probablemente el próximo año, sabéis que en el 2020 es el centenario de Miguel de Libes y el próximo año ya empezaremos a trabajar asuntos porque Miguel de Libes es vallisoletano y por tanto trabajaremos mucho con Miguel de Libes y a lo mejor probablemente el próximo año trabajemos con textos de Miguel de Libes. Tenemos también un programa que es la Liga de Bate, campeones de España, yo no lo iba a decir pero ya que lo han dicho, pues campeones de España, simplemente porque este año ha habido una fase nacional en la que han acudido cinco comunidades autónomas y los chavales que ganaron en nuestra fase autonómica han ganado también la fase nacional. Es simplemente, ellos debaten en las Cortes de Castilla y León sobre temas de actualidad y van allí además muchos políticos a escucharles y les suelen decir que es impresionante cómo muchas veces debaten mejor que ellos y lo dicen, yo creo que lo dicen sinceramente porque es verdad que en muchas ocasiones lo hacen así. Se les da un tema y en ese momento tienen que debatir una postura a favor o una postura en contra, o sea que es otro tema de comunicación oral maravillosa. Luego tenemos esa convocatoria que os comentaba de proyectos de bibliotecas escolares para poder dotar a los centros dentro de nuestras posibilidades económicas y a partir de ahí hay un montón de concursos, un montón de cosas, tampoco quiero excederme porque tenemos muchas cosas y luego sobre todo porque al ser nueve provincias muchas de las cosas se hacen por provincias porque es imposible si no poder trabajar con toda la comunidad entera. Bueno, yo seré muy breve, solamente comentaré dos premios institucionales que existen y uno que es popular. Por un lado tenemos el gusto para la lectura, el gusto para la lectura, que se establece unas lecturas secuenciadas por edad para toda Cataluña en la que los chavales van leyendo y van haciendo trabajos, aportaciones, pueden hacer también trabajos individuales, colectivos, adaptaciones literarias, dramatizaciones, lo que sea, y todo esto llega al final al departamento y allí es donde se da unos premios, esto por un lado. Por otro lado, los juegos florales escolares de Cataluña, unos juegos florales, unos concursos de poesía que también se organizan a nivel autonómico y allí es donde se van seleccionando. Pero sobre todo lo que mueve más lo que es la lectura y la escritura es el Día de San Jorge, el Día de San Jordi. Yo no sé si habéis estado alguna vez en Barcelona o en Cataluña, sino IT, porque IT allá. Nunca he visto una ciudad que corta el tráfico un kilómetro, más o menos, en la que vas desde la Diagonal por el Paseo de Gracia, Rambla Cataluña y la Rambla, hasta llegar al mar exclusivamente por gente que va a comprar libros y a ver libros. Te dan un poco la vara con lo de la rosa, que pienso, yo muchas veces pienso, no sé por qué le regalan rosas a las mujeres, también leen, al fin y al cabo, en los tiempos que corren podríamos ir cambiando la tradición, pero bueno, me van a pegar a mí los cofes y digo esto. Bueno, nada más, era esto. Si se hacen esto en las ciudades, imaginaros en los colegios y en los institutos, el Día de San Jorge es un festival literario absoluto que vale mucho la pena vivir. Bueno, muchas gracias. Quería plantearos una última pregunta, muy rápidamente, antes de acabar, que me parece de especial relevancia en el contexto de este curso, donde se ha hablado tanto del bombardeo de información, del discernir la información válida de la que no es válida. Estamos en la época de los fake news, de que casi no leemos más noticias que las que nos llegan, ¿verdad?, al teléfono o lo que leemos en un tuit, o bueno, o esto dicen, por lo menos, no sé, ahí lo dejo. Pero sí parece claro que el pensamiento crítico, constructivo, es de vital importancia en esta era de los nativos digitales o de los falsos nativos digitales o de la lectura digital. Entonces, y sigo hablando de evaluación, soy un poco mentirosillo, que ya he dicho que no íbamos a tocar más el tema. En PISA 2021, la competencia innovadora será pensamiento crítico. Entonces, ¿de qué manera se trabaja en el desarrollo del pensamiento crítico esta capacidad básica en la sociedad del siglo XXI? Muy brevemente para dejar tiempo a... Sí, muy rápido. Mira, en primer lugar, el trabajo por competencias básicas no es reproductor, sino que es analítico. El alumno, lo comentábamos ahora hace un momento, el alumno recibe, tiene, adquiere unos conocimientos teóricos y los ha de poner en práctica en frente de una problemática, de una situación específica de la vida cotidiana. Por tanto, esto, en un principio, ya tiene que trabajar, por un lado, el pensamiento crítico. Pero, en segundo lugar, lo que comentaba antes con la compañera que viene de Cataluña, ahora yo he dicho unas novedades que hemos introducido en la prueba de competencias básicas. La prueba de competencias básicas de este año, y es cierto, siguiendo las directrices de PISA, se plantea, en las de lengua, tanto catalana como castellana, se plantea un tema con varios textos que hablan de ese mismo tema desde diferentes perspectivas. Las preguntas que se hacen al alumno son de diferente tipo, siguiendo los diferentes procesos en un principio, que pueden ser tanto los de obtención de información, inferencias... Para luego, llegamos a las preguntas finales de reflexión. Y en estas preguntas de reflexión es donde el alumno ha de tener en cuenta los diferentes textos que ha trabajado sobre este tema, y es ahí donde ha de evaluar la información que le ha llegado y saber analizarla, sabiendo manejar, evidentemente, los conflictos que pueda ejercer entre textos discordantes en su posición. Este guía que hemos introducido desde la evaluación externa, sabemos que esperamos que cunda su efecto, teniendo en cuenta el trabajo por competencias, ya digo, que es más analítico que reproductor, y que sirva para que la metodología se introduzca de manera habitual en el trabajo en el aula. Muy bien, pues, en Canarias también, conscientes de esta realidad, lo que hemos puesto en marcha a partir de este año, y esperamos que siga creciendo en los años venideros, ha sido un proyecto llamado Comunicación Canarias para elismo digital educativo. Desde el principio básico de que el periodismo, el buen periodismo y la educación, que siempre es buena, comparten ciertos valores, como la de servicio público, el querer, digamos, transformar la información en conocimiento. Entonces, bueno, pues, se trata de un proyecto en el que ya se ha iniciado la formación del profesorado, y aprovecho para decirle a mi paisana que me encanta que esté tan al día de la formación permanente, que creo que es imprescindible en nuestro trabajo. Y entonces hemos creado tres cursos de teleformación para tres tipos de periodismo. Uno de ellos es la prensa escrita, otro es la producción audiovisual, la televisión, y otro es la radio. Entonces, realmente en Canarias, y ya hemos iniciado mucho con la radio, pero pretendemos que también con la prensa y con la televisión, se está trabajando mucho a través de esa metodología. ¿Por qué? Porque la prensa no solo nos enseña, o el periodismo no solo nos enseña, a ver la realidad de las múltiples perspectivas y con espíritu crítico, sino que también supone un soporte final ideal para muchos aprendizajes. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de la radio digital, además del curso de teleformación, tenemos equipos de radio en préstamos en los centros de los profesores, de profesorado que viajan por los centros educativos, y es maravilloso ver a los niños y a los jóvenes con sus cascos, con su mesa de mezclas, rotando los roles de la radio, haciendo programas de los que son responsables desde el primero de los contenidos hasta la última de las conversaciones que tienen en ellos. La selección de la música está funcionando muy bien. Tenemos un gran evento en el mes de enero siempre, de Palique, en el que en la calle Triana ya se hacía un encuentro de radios comerciales, o públicas, o generalistas. Ahora a ellos se unen las radios escolares y les puedo asegurar que tienen más público que las reales ese día en la calle Triana. Y es una gozada ver la mejora competencial y el desempeño competencial de los niños y las niñas en esos casos. Así que esa ha sido, digamos, nuestra apuesta más concreta y última, al margen del trabajo competencial más general, para potenciar un poquito estos pasos adelante en el espíritu crítico de nuestro alumnado. Bueno, pues no sé si alguno querráis plantear alguna reflexión, alguna pregunta. Sí, yo tengo una. A ver. Ha sido desde aquí más tarde. Tengo una pregunta para todos, que es para mejorar ese desarrollo del pensamiento crítico, ¿por dónde pensáis que se tendría que empezar con la metodología o con los libros de texto? Hombre, yo lo que creo es que los libros de texto, más allá de un objeto, son lo que uno quiera usar de ellos. Eso es por principio. Con lo cual, es metodología, desde luego, la base de nuestro trabajo. Si esa metodología utiliza o no, de manera auxiliar un libro de texto, depende mucho del tipo de centro en el que nos encontremos, depende mucho de la decisión personal del profesor. Yo creo que tienen algunas ventajas, en el sentido de que hay niños que si no, no tienen nada, no tienen ningún tipo de soporte informacional sobre aquello que están aprendiendo, pero si se utilizan de cabo a rabo, tienen enormes inconvenientes. Entonces, desde luego, yo siempre diría que el principio de toda innovación educativa es metodológica. A partir de ahí, que podamos utilizar o no un libro de texto. Yo, desde luego, ya no hablo como técnica de la Consejería de Educación de Canarias, sino como Ana Muñoz. A mí me encantaría, por ejemplo, que quizás aumentaran las subvenciones para otro material y no tanto para ese. Es decir, que hubiese... Pero tampoco dejo de pensar que, que al fin y al cabo, hay niños que... Ese es el material que tienen en su casa, con lo cual es el único con el que pueden después hacer algo en su... Y que, sobre todo, que yo como profesora tampoco soy muy distinta cuando por departamento tengo o no libro de texto. Es decir, lo utilizo, pero lo utilizo dentro de mi metodología o de mis metodologías, que son muchas, y de mis estructuras de aula. En cualquier caso, está claro que también los libros de texto pueden analizarse con mucho espíritu crítico y los docentes lo hacemos. Eso está claro. Así que... Y si no hay ninguna otra pregunta. Entonces, ¿os habéis planteado que se creen las consejerías a alguna comisión que revise que esos libros de texto son pertinentes para el desarrollo de ese pensamiento crítico que os hacía el poderador? ¿Qué es lo que hace? Bueno, a ver... O sea, las preguntas son tan claras y directas que son difíciles de responder. Yo soy muy partidario de que los... No, no, no. Yo soy... No, es que todavía estoy intentando... Vamos a ver. Yo soy muy partidario... No sé si voy a responderte. Yo soy muy partidario de utilizar libros de texto. La verdad. No solo porque haya escrito unos cuantos. La verdad, va muy bien. Cuando los he usado en mi clase pues me ha ido muy bien porque luego me he ido de este instituto y han dejado de usar los libros. Han cambiado. Pero bueno, he pensado... Mira, así se olvidan de mí y cambian, ¿no? Ahora bien, va bien... No, porque no se tienen que seguir de arriba abajo. Evidentemente. Bueno, excepto si los has escrito que entonces ya has puesto lo que a ti te interesa. Lo que se tiene que hacer primero en la metodología es coger un libro que se acerque a tu metodología. A lo que tú quieres encontrar. Segundo, los libros son como los medios de producción de Marx. Depende de quién los utilice. No son ni buenos ni malos. Hay que saber adaptarlos. Yo comprendo que si el profesor, además de todo lo que se le viene encima, tiene que estar empezando a preparar PowerPoints para cada clase, no sé cuándo va a dormir. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, lo mejor es adaptar este material que te da el libro. ¿Por qué? Porque creo que al alumno le conviene tener... Es como las instrucciones claras y precisas. Sabe que aquello es lo que tiene que trabajar y que en algún momento sobre lo que se le evaluará de la manera que sea necesario, ¿no? Entonces, sería muy interesante lo que he dicho antes, que tienes un texto que te va muy bien de lectura y demás, bueno, pues tú puedes aportar otro que trabaje el mismo tema, pero ofreciendo un punto de vista contrario. Y a partir de ahí, trabajar las preguntas que tú ya tienes, que te vienen en el libro, pero tú añadir otras que puedan poner en relación los dos textos o dos textos más y en que el alumno lo trabaje, ¿entiendes? Por otro lado, es cierto que también existe el trabajo por competencias, los trabajos por proyectos famosos en los que los alumnos tienen que ir investigando. Entonces, allá no es que desaparezcan los libros de texto, porque también hay teoría, pero también tienen que ir trabajando. De manera que es un trabajo complementario. Cuando se habla de trabajos por proyectos, no quiere decir que todo el día estén haciendo proyectitos los niños. Quiere decir que hay un momento en Cataluña, por ejemplo, está institucionalizado el trabajo de síntesis, que se hace al final, se puede hacer a cualquier momento del curso, en el que se plantea una actividad concreta en el que el alumno tiene que saber aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso. Y es una actividad transversal. Por ejemplo, los medios de transporte, me comentaban uno, el teatro, hacer una obra de teatro, en la que evidentemente intervienen muchos elementos. Pero claro, esto es el final de un trabajo en el que se ha ido realizando. No sé si te he contestado. Pero bueno, ha quedado bien. Yo me refería más a la pertenencia del libro de texto en sí. Bueno, yo lo he dicho, claro, yo creo que sí, que es bueno. Lo cual no quiere decir que es único. Es decir, es un material a complementar. Pero, insisto, ¿sigue siendo útil el libro de texto para desarrollar ese pensamiento crítico? A ver, cualquier libro, no. Es que creo que es una generalización a la que no puedo dar respuesta. Sinceramente, no conozco todos los libros de todas las editores. Mira, desde mi perspectiva, de la experiencia que yo tengo en el departamento. Antiguamente, creo que a partir del año 2000 y poco, desapareció la homologación de libros por parte del departamento. No sé si es un acierto o un error, pero desapareció. No sé si actualmente, yo lo que veo en la línea, en esto lo he comentado, el departamento parece tener una vida paralela a las editoriales. No siempre los considera. Ellos hacen sus planes de estudio y muchas veces los planes de estudio se hacen, se concluyen y se acaban con tan poco tiempo, con tanta celeridad, teniendo en cuenta que el Ministerio hace un primer borrador y lo concluye la comunidad autónoma, que, sinceramente, es una carrera de obstáculos acabar un libro para que salga en el mes de abril para que el comercial pueda llevarlo. No estaría fácil. Entonces, por eso digo, es un material como base a tener en cuenta y a mejorar. Bueno, pues, yo creo que con todo esto llegamos al final de esta mesa. Quisiera, antes de concluir y de daros los aplausos oportunos, agradeceros mucho a los cuatro. Bueno, como se habréis dado cuenta, no soy Carmen Tobar, que estaba designada como la moderadora, pero, bueno, el trabajo a veces requiere esto. Pero agradeceros en nombre de Carmen, del Instituto, de la organización del curso, la participación a los cuatro. Y, bueno, esperamos que esta mesa redonda, y acabo en diez segundos, hayamos sabido transmitir o acercaros siquiera, por lo menos, los esfuerzos de la Administración y de las personas que aquí la representan, todos los esfuerzos por el desarrollo de la competencia lectora y, en definitiva, y en conjunto, por intentar hacer el trabajo del aula, del día a día, un poco más fácil. Y espero que, al ponernos caras aquí a todos, o poner caras a los compañeros y a las consejerías, también os vayáis de aquí con la idea de que, bueno, que en el otro lado estamos docentes igual, con ganas de conseguir esos objetivos comunes a todos y también invitaros a que os acerquéis a la Administración y hagáis expresar vuestro sentir de una manera vehemente. Así que, bueno, muchas gracias a todos y ahora a todo el mundo a bañarse en Aután para nuestra visita. A ver. Gracias.